saludos mi gente espero que todos se encuentren muy bien que vamos a estar haciendo hoy nada más y nada menos que otro unboxing de otra consola pero de qué compañía sony microsoft intento ya lo estarán viendo pronto de lo que les voy a estar enseñando a ustedes como siempre lo van de comprar con la gente de game stop así que ellos casi nunca envían consolas hacia puerto rico en tiempos pasados porque cuando verificaba para comprar una consola de prestigio 5 en el momento que yo no tenía ninguna casi nunca enviaban por puerto rico decía que al comprar el producto una consola la dirección no era válida para enviar este tipo de productos y lamentablemente nunca pude conseguir uno pero al parecer eso cambió con algunas consolas y hoy tenemos una para enseñarle a ustedes como siempre tenemos a nuestra amiga cuchilla que en todos los vídeos se presenta hola amigos están bien hay yo no sé si esto es gracioso si es triste y vamos a tener el paquete aquí lo tenemos así que vamos a ver el paquete aquí está el paquete mi gente aquí tenemos el paquete y vamos a ver qué contiene así que vamos a abrirlo ok gente aquí tenemos el nintendo switch edición mario con ese color tan icónico rojo tan llamativo que es otro de mi nintendo favorito que a pesar de que no tiene tantos diseños como los anteriores ediciones que han salido me encanta y me fascina aquí pueden verlo en la parte de atrás todo lo que contiene y lo más que me gusta es la parte de atrás donde presenta los coins las monedas famosas de todos los juegos de mario así que vamos a empezar a abrirlo vamos allá gente ahí está la parte donde están los joysticks y la pantalla oled sabrán que este nintendo switch es también oled como el de celda que también les solto que vayan a mi canal a ver el vídeo donde hago mi unboxing de la edición tier of the kindle del nintendo switch oled vamos a enseñarle aquí tenemos uno de los joysticks el joystick derecho lo tenemos aquí mira ese color espectacular aquí está funcionando la parte de atrás los laterales y la parte de la frente ahora tenemos el joysticks izquierdo de nuevo son diseños se los presento todas sus partes y aquí estamos funcionando de maravilla obviamente cuando lo aprendamos vamos a verificar que todo esté funcionando pero para que escuchen ese sonido de los botones aquí tenemos la pantalla oled del nintendo switch vamos a enseñársela aquí está vaya cuenta a veces me veo está la pantalla y la parte de atrás con ese color tan hermoso y espectacular de verdad que me encanta y lo abrimos por aquí para poder sostenerlo en una superficie plana para poder jugarlo y lo aprendemos no sé si prenda aquí está que prendió nintendo y vamos a ver si prende algo más siempre vienen con un poquito de carga como los celulares y otros dispositivos que compramos ok ahí te está diciendo que ponga los controles en esta parte donde van los joysticks y la pantalla oled también tenemos la parte donde siempre contiene las instrucciones de todas políticas de salud seguridad uso etcétera siempre todos productos que compremos siempre vamos a ver un manual de instrucciones aquí tenemos el cargador dice el cargador hace el que va a corriente ok y lo tenemos el enchufre como decimos acá con el logo de nintendo su cable para poder cargarlo si lo tenemos en nuestra mano si lo tenemos portátil o también transmitirlo a través de la cajita hacia nuestro televisor aquí tenemos el cable hdmi que siempre contiene todas las consolas siempre es un cable hdmi normal neutral con obviamente con los diseños de nintendo para poder conectar nuestro dispositivo nintendo switch oled mario edition a nuestro televisor aquí tenemos uno de los sujetadores negro depende de la edición viene de diferentes colores pero en este caso esta edición vino así negro con los cordones negro también y los puntos brancos aquí tenemos el otro igual negro con los cordones en negro y los puntitos en brancos y los botones para cuando lo conecte mucho el tesoro con estos l y r poder conectar y también presionar a la misma vez los del control aquí tenemos el control donde podemos conectar los diferentes joysticks el l y el r siempre viene de este color negro según las ediciones que ha sacado nintendo switch negro donde conectamos el l y r para poder jugarlo como control y hacerlo más fácil todo dependiendo de tu estilo de juego si lo quieres jugar con uno o lo quieres jugar doble y aquí tenemos la pieza más emotiva y más llamativa hermosa que contiene esta switch que es el case donde va colocado la pantalla oled para poder transmitirlo a nuestro televisor aquí tenemos el case de nintendo switch mario red edicho ese color tan hermoso tan espectacular vamos a enseñarles las partes laterales vamos a enseñarles la parte de atrás como pueden ver en esta esquina en esta esquina aquí tenemos a mario y lo más brutal de esta parte es la parte de atrás donde va conectado los distintos cabres hdmi cabe también red lan y el easy adapter que son las famosas modelos de mario de los clásicos juegos de mario y los con y dorados me hubiera gustado que esta parte la hubieran mostrado en otro lugar porque esta es la parte que menos abrimos y la gente ve cuando alguien va a jugar o tu vas a jugar esta parte si me va a quedar en la parte de atrás y no es que el juego duro a menos que lo juegues de esta parte así mirando hacia ti para verlo con el case abierto pero de verdad que es espectacular porque este color yo soy amante rojo como puedes ver camisa rojo las paredes están pintadas de rojo muchas cositas de la atmósfera de mi cuarto rojo y pues de verdad que esta edición no podía faltar porque es un rojo único un rojo diferente y lo de las modeas en dorado espectacular así que gente ahí tenemos el unboxing de la nintendo switch o led mario red edition esta edición salió en octubre 2-8-12 en esa semana que fue reciente así que por eso les había dicho que pendiente octubre porque llega un mes donde venían varios vídeos como los que pueden ver en mi canal de youtube dos vídeos anteriores donde hablamos de la edición de la screen mirage con esto le he dicho y el unboxing de los que les suelto que vayan al canal a verlos y con esto concluimos ya el unboxing cuéntame en la caja de los comentarios si la has comprado que piensas les hubieras cambiado algunas características y que piensas si va a salir otra edición antes que salga el nuevo nintendo switch confirmado para el año que viene así que podemos conversar y hablar y dejarlo en la caja de comentarios como siempre suscribas en el canal gente para que estén al tanto de todas las notificaciones actualizados con mi canal porque vamos a estar subiendo vídeos en octubre y en los próximos meses de todo exploten ese like compartan no olviden activar la campana de notificaciones estoy bien agradecido por el apoyo que he recibido últimamente y espero que sigamos creciendo como familia y como canal de corazón bien agradecido espero ya poder también emprender y compartir con esta consola y tenemos también tenemos la consola de leyendo celda gracias de corazón por todo hasta quedarse hasta el final y nos veremos en que en una next en la próxima cuídense los quiero bye bye